El impacto negativo de la arroya del café, lo cual ha diezmado la producción a nivel nacional y este año la producción nacional rondará alrededor de los 200.000 quintales de café, lo cual no es mucho, eso es como un 66% menos de lo que normalmente la República Dominicana produce. El proceso de beneficiado húmedo consiste en traer el café del campo, recibirlo aquí en una máquina elevadora de todo el café, que a la vez quita la madera, quita las hojas que pueda traer del campo, luego pasarlo por un corredor que va dirigiendo el café pesado hacia un lado y el café liviano hacia otro.